Oferta de amplio terreno en venta, ubicado sobre el camino principal en el Paso Omoso Rancho, con amplia extensión de 3.030 metros cuadrados. Cuenta con dos frentes, uno en la parte delantera y otro en la parte posterior, ambos con salidas a cales. Cuenta con depósito de agua, además de los servicios básicos instalados y documentación en orden, ubicado cerca a unidades educativas, mercado zonal, cancha polifuncional, ideal para su inversión, para casa de campo, balneario, centro de descanso o salón de eventos ecológico. Con muy buen acceso a transporte público, haga su oferta, comuníquense ahora mismo con el propietario.